¿Qué es la intención de estar en la Universidad de Antioquia? El proceso de construcción de culturas de paz en Colombia. También se aplica mucho al caso de México debido a que tenemos también este flagelo de la violencia vinculado a diferentes causas, pero que básicamente traen a colación un poco los relatos de vida de las personas que son tan importantes para nuestra investigación. Lo interesante del enfoque tan precioso, tan profesional de la doctora Plestet está vinculado a trabajar en, pero también con la comunidad a través de metodologías participativas y también con una participación transdisciplinar de varios compañeros locales, pero también internacionales. Nuestra función un poco también es en el área de conversar con las comunidades, de estar allí con ellas y repensar procesos de paz conjuntamente con la comunidad a través de metodologías como la dialogicidad, los talleres, etc. Para mí ha sido una experiencia preciosa trabajar con las comunidades y sobre todo estar en un espacio de diálogo donde no estamos hablando de un lugar altamente calificado, difícil, con lenguajes un poco encriptados, sino hablando desde el corazón de estas comunidades que nos ha parecido bastante conmovedor y me parece que enriquecen también la vida del académico. Gracias por ver el video.